Hermanito, hermanita, es un verdadero gusto y un privilegio poder cantar para ti el día de hoy. He preparado un concierto en 432 Hz que nace de mi corazón, nace de mi amor por ti. Espero que te guste tanto como me gusta a mí hacer esto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.